Según el cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral para el Desarrollo de las Elecciones del 2017, 21 personas serán encargadas de realizar la distribución de las notificaciones a los 11.907 miembros de las juntas receptoras del voto en la provincia de El Oro. Cumpliendo con el calendario electoral, el día 9 de noviembre se hizo en cada una de las 24 delegaciones, en este caso en la Delegación Provincial Electoral de El Oro, la designación de los miembros de juntas receptoras del voto que van a participar en las elecciones del 2017. Partiendo de esto, nosotros iniciamos con el proceso de hacer el levantamiento correspondiente para las notificaciones a cada uno de los que han sido seleccionados como miembro de juntas receptoras del voto. Ya teníamos seleccionados también a las personas que se presentaron a la selección de personal, son 27 personas que van a trabajar como notificadores en este proceso. De la misma forma, Dávila señaló que a través de la coordinación interinstitucional con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, los gendarmes serán capacitados para el día de los comicios que será el 19 de febrero del 2017. En las semanas anteriores, los primeros acercamientos, tanto con Fuerzas Armadas como Policía Nacional, para que primero brinden el apoyo correspondiente, el apoyo logístico y toda la labor que se tendrá que efectuar en las elecciones correspondientes. Ya ellos nos han facilitado la información para tener una base de datos de con cuánto va a ser el contingente que vamos a tener, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional, esa información también ya se está revisando en planta central en Quito, para poder contar con el apoyo de cada uno de ellos. De esta manera y cumpliendo con lo establecido por el organismo electoral, el funcionario indicó que con la colaboración de la ciudadanía, se espera que estas elecciones, donde los ecuatorianos elegirán a un nuevo mandatario y a sus legisladores, se desarrollen con el éxito esperado.